Hola que tal, les habla Mike y yo les voy a hablar de esta vía super clásica de pericos que se llama conejos, es un 11C, bastante largo, ha de ser como de 30 metros por ahí y también está bastante pues hebrado, entonces como comparación está a un lado de la bamba en pericos y la bamba ocupa 15 placas o bueno 13 placas y reunión y este que empieza al mismo nivel del suelo y acaba la reunión prácticamente a la misma altura pues nada más tiene 8 placas y reunión entonces pues si está más hebrado, me gusta pensar que es conejos porque vas brincando de placa en placa como un conejito, entonces por poner un ejemplo aquí donde estoy apenas es la primera cinta cuando en la bamba que está a un lado ya vas ahí como por la tercera o casi cuarta entonces pues si es de considerar ¿no? y aparte pues recomiendo mucho usar cintas largas, las primeras dos placas porque pues tiene como una especie de pancita al inicio y pues para que no arrastre la cuerda ¿no? sobre todo si le va a dar otra persona en yo-yo o así pues para que no esté arrastrando la cuerda o si vas en punta para no tener tema de arrastre entonces pues mucho mejor así esta vía me tardé creo que no sé si tres o cuatro intentos en encadenarla y pues si está bastante spicy sobre todo pues allá arriba que tiene una parte de una grieta bastante delgada y pues bueno, al menos ahora que ya sé un poco de técnicas de grieta pues apliqué ahí unos finger locks y unos hand jams y pues así estuvo chido y bueno, ¿qué otra cosa? bueno, abajo no sé si vieron había una piedrísima con una X grandota entonces pues todo ese bloque se mueve mejor no tocarlo porque pues si andas matando a tu asegurador si tumbas eso ¿no? y más arriba hay otros dos bloques creo que también se mueven todos así gigantes así pero bueno, creo que es parte de la aventura ¿no? de la vía tampoco tratar de cargarse mucho pero pues así no, es parte de la aventura sobre todo estas rutas de la vieja escuela pues son muy así ¿no? como de la intrepidez está chido y bueno, una historia un poco triste relacionada con esta vía fue que cuando la estaba proyectando vi dónde era o sea, ubiqué bastante bien dónde estaba el crux y decidí ponerle una cinta permanente como he estado haciendo en varias vías de pericos pero pues esta vez se la robaron bien rápido no duró ni dos semanas y ahora que fui esta semana ya no estaba pobrecita, ya murió quién sabe quién la habrá bajado he estado preguntando y ni idea posiblemente alguien de fuera o quién sabe en fin aquí chequen ya la altura que llevo y apenas es la tercera banda y ya ahí ya se sale como del techito ¿no? en fin esta vía es de los 11 pues como más emblemáticos de pericos y es el 11 favorito de muchas personas ¿no? de Vivi de Mau García creo o sea, de varias personas es su 11 bien favorito y aparte pues porque es un 11 bastante completo ¿no? es un 11 duro bien dado pero con prácticamente todos los tipos de escalada de alguna u otra manera en la vía ¿no? o sea, es de pies finos hay uno que otro crimp agarrar sloppers tiene hasta grieta entonces está bastante divertida la vía la recomiendo mucho en teoría para eso era el permadrop pues como para recomendarles que la intenten sin miedo porque pues pueden abandonar ahí sin problemas sin tener que dejar un mallón pero ya esa no es la realidad hoy por hoy así que inténtenla pueden supongo que en dado caso que no les salga pueden hacer no sé la bamba y de bajada pueden recuperar sus cosas por ahí más o menos y bueno ahora sí los voy a dejar con el audio para ver ahí cómo cómo me aprieto y bueno muy interesante hay un descanso allá arriba que pues ahora que tengo técnica de grieta encontré para descansar usando un handjam y estuvo genial porque pues los músculos que se usan en trat son diferentes o sea es en el mismo antebrazo pero pues se usa como que otra parte del antebrazo cuando haces trat entonces ahí podía meter un handjam y aunque pues me estaba cansando de otra parte del antebrazo pues a la vez me estaba refrescando para las secciones de deportiva estuvo chido entonces es bueno tener esas esas armas en tu arsenal o esas técnicas en tu arsenal porque pues sí sí se ocupan a veces sobre todo en estas vías clásicas que se armaban pues usando todavía siguiendo las grietas naturales y hablando de eso pues sí se podría hacer entrar de esta vía ha de estar bien canija pero pues sí se ha de poder será cuestión de de irnos mentalizando para el otro año a lo mejor y proyectar esto esta grieta así en en puro atrás pero bueno ahora sí los dejo ahí va el el handjam que le decía está bien chido ah no ah no sí 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 subí un poco más para proteger ahí la ahora difunta perma draw y chequen 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 el handjam ahora les enseño esto y ya me me lanzo para que no escuchen mi voz o sea tienes buena cazuela ahí handjam sólido y como extra puntos spicy todo ese cubo de roca se movía así que es parte igual de la aventura no no creo que se salga al menos en los próximos 10 años pero pues sí sí se va a salir obviamente esa cosa en fin ahora sí los dejo cuídense chao es mucho como de equilicio entonces trata de pasar tu peso hacia hacia donde quieras quitar la gata venga 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Opa! Casi se me iba 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 Casi se me iba